10 veces más vitamina A que la sarcovia, 15 veces más tolacio que el plátano, 17 veces más calcio que el plátano, 25 veces más hierro que las espinacas, la fría contiene 90 elementos esenciales para el ser humano, 46 antioxidantes, 38 antiinflamatorios, 19 aminoácidos esenciales y mucho más. Es una maravilla de la naturaleza, adquiérala en el Instituto Medico-Naturista del Dr. Antonio Chávez, 248-88-93. Ok, regresamos a nuestro programa de Medicina Naturista a mi estilo, Dr. Antonio Chávez, vamos a hablar de la carnosidad, pero que en medicina se le conoce como terigión, terigión, lleva una P adelante, ¿no? Y nuestro producto se llama Eufrasia, solución oftálmica, que es una combinación de Eufrasia, cineraria marítima y hay otra que es la Siempre Viva. Viene en forma de gotas, un frasco gotero, te aplicas una gota en cada ojo tres veces al día y te va a funcionar súper bien para quitarte la carnosidad de raíz. Pero sobre todo quiero que conozcan qué es el terigión, miren, esta enfermedad de los ojos o carnosidad está presente a nivel mundial, esto es a nivel mundial, pero siempre es más común en climas cálidos y secos, como, por ejemplo, el estado de Puebla, el estado de Tlaxcala, estamos pasando por un caso, una rafaga de calor muy terrible, que es mucho, muy frecuente, pero en general todos los países que estén comprendidos entre la latitud norte y sur de los cero a los treinta grados, latitud, bueno, para comprender esto, bueno, se tiene un poquito de conocimiento, pero imaginen la tierra, imaginen la tierra y entre la latitud norte y la latitud. Miren en un círculo, imaginenlo como hacen los niños. De la raya, de la raya del medio, hacia el grado treinta y entre los cero a treinta grados del norte y al sur, siempre se van a presentar. Los estudios epidemiológicos que se han hecho en poblaciones experimentales y observacionales se han dado cuenta que es la radiación ultravioleta la principal causa o el desencadenante inicial en la aparición de la carnosidad y es un factor de riesgo significativo para que esto aparezca. Los fenómenos físicos y los fenómenos climatológicos, los demás son muy poco conocidos, pero en sí principalmente se le atribuye a la radiación ultravioleta. Por eso cuando usted acude con nosotros, le tratamos la carnosidad con gran eficacia porque le aplicamos gotas, se le dan esas gotas de eufrasia, solución noctánica, le pones una gota en cada ojo tres veces al día, pero esto hace que quite, se quita la carnosidad, va desapareciendo poco a poco. Primero, si tú la tienes muy dura esa roca, se quita lo rojo en la primera semana y después va disminuyendo el grosor de la carnosidad, luego la amplitud de la carnosidad hasta que desaparece y no te vuelve a salir. Ahora, yo les pido que por favor, yo uso estas gafas, estas gafas, estos lentes, pero bueno, los uso porque me gustan, porque me veo bien, más aparte, porque tienen una capa, las gafas, que les ponen un optometrista o las compañías que las hacen para proteger de la radiación ultravioleta a nuestra vista y de esa manera a mí no me va a salir carnosidad ni voy a tener cataratas. Eso es lo primero que deben de hacer, ¿ok? Usar unas gafas con protección para rayos ultravioleta. Yo las compro en algún centro comercial, o sea, cualquiera los venden y son muy económicos. Miren, ahora, en esas latitudes se han encontrado que la mayor parte de la gente tiene estos problemas. Ahora, asociado a la exposición al polvo, que también es muy importante, mucha gente, mucha gente del campo, que trabaja en el campo, que siembra, o bien la gente que está expuesta por su trabajo, la gente que trabaja en la construcción, ellos tienen mucho, mucha tendencia a formar carnosidad. La sequedad del medio ambiente, cuando no hay humedad, también es un factor desencadenante. Ahora, factores endógenos asociados a la edad igual, susceptibilidad genética, si tu papá o tu mamá tuvieron carnosidad, es muy probable que tú también lo llegues a tener. Ahora, y el hecho de que haya una mayor proximidad en la inserción tendinosa al limbo esclerodermal, se ha propuesto como los principales factores patogénicos en la formación del terigión. Ahora, los defectos en la glándula lacrimal, también se han asociado a que tú padezcas de esto, es decir, el ojo seco. Si tú padeces de mucha resequedad en los ojos, esto es señal de que tu glándula lacrimal no está produciendo la cantidad adecuada de lágrimas, y por lo tanto, esa sequedad en el ojo predispone a que tú tengas carnosidad. Ahora, la edad más frecuente en la que se presenta la carnosidad o terigión es entre los 20 y los 50 años. Es mucho más frecuente en la gente del campo, en la gente de los municipios, fuera de las ciudades, que en la misma ciudad que se presenta. Ahora, no hay un predominio entre sexo a otro, se presenta tanto en mujeres como en hombres. Se han visto en los últimos 10 años que el uso y abuso del celular, de los sistemas computacionales, también ya está junto con los rayos ultravioleta de la mano como principales productores y factores desencadenantes de carnosidad, y en los niños también está apareciendo la carnosidad por el uso y abuso de que están pegados todo el tiempo. Si no es el celular, pues les dan la tablet, y si no es de la tablet, pues se agarran la laptop del hermano, y si no es de la laptop, se saltan a la pantalla que tienen en la sala a ver los videítos, y si no, pues se meten a su recámara a ver la otra pantalla LED, a verla, a seguir viendo. O sea, los niños no se mueven, se vuelven corrosos, pero se están produciendo una carnosidad. Tengan mucho cuidado, papás, mamás, abuelitas, que consientan de esa manera a sus niños. Señora, usted no le está haciendo un bien. Usted lo va a volver carnoso. Sí, lo van a volver carnoso. Porque mira, ahí te va el celular. Te amo y te quiero, mijito. Y la rando ya está por el celular. Ahí te va la tablet. Ah, sí, sí, mi tía, mi mamá, mi papá me quieren mucho. Bueno, papá, ahora préstame el YouTube. Quiero ver el YouTube. Quiero ver a Germán. Ahí va Germán. Luego, ay, me voy, tengo sueño. Tréeme unas papitas, una torta con mucho queso. Ay, préndeme la pantalla porque quiero ver a Vegeta. Oye, ¿ustedes de esos papás? Esto es lo que sí. Las abuelitas pues hacen lo mismo porque si no, ellas cuidan a los nietos. Pero si se acusan los nietos que el papá y la mamá, pues se ponen sanglones, se ponen payasitos y van a tener problemas, ¿no? Entonces, lógico, que les den nuevos aparatos. Pero ustedes les están haciendo daño porque además los van a volver miopes. Por eso es que los jóvenes a los 22 años usan gafas. Y antes no se usaban gafas. Solamente cuando tenías como 60 años se ocupaban gafas y eso para la vista cansada. Pero la gente de hoy, ojo con la generación nini, que ni hablan, ni trabajan, ni estudian, ni nada más se la pasan ahí, mantenidos, de mantenidos del papá y la mamá, todos están así. Ojo con la nueva generación del milenio, están igual. Bueno, pues tienen canosidad. Les duele, les lastima. Se les pone el ojo rojo y parece que se están fumando porro. Pero no fuman porro. Porro. Porro, porro, porro. Bueno, es que yo uso el castellano, el español castellano para hablar ahorita. Entonces, se deben de comprar mis gotas de eufrasia, solución notámica, y se van a poner una gota en cada ojo tres veces al día. Costo, Sucia. Pues, te salen doscientos pesos, pero ahorita las terminamos en promoción en dos por doscientos pesos. Ah, si quieres una, pues, habrá quien llegue y dices, no, yo nada más quiero una. Bueno, pues, cómbrala, doscientos pesos te cuesta el gotero. Pero tenemos una promoción, son los últimos días. Entonces, Eli no, 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 no me ha dicho si ya, 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 ya terminó porque Eli tenía un paquete que era un frasco de arándano con pinogenol, una de moringa, y dos frascos de botas de eufrasia por solo seiscientos pesos ahí en Cholula. Así que consigan ahí en Cholula, ahí, imagínense, más bien lo único que le estamos cobrando, y eso se lo estamos cobrando como debe de ser, es la moringa y es el arándano con pinogenol, porque las gotas de eufrasia van de regalo para completar el tratamiento. Y también aquí en Puebla, hablen con Leti, Leti, este, les va a decir si les puede vender esa promoción, si ella todavía la tiene. O cómprala, o cómprala, dos frascos, dos frascos de eufrasia por doscientos pesos aquí en Puebla, Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el dos cuarenta y ocho ochenta y ocho noventa y tres. Vamos a ir a una pausa y continuamos hablando de esto porque en verdad está muy importante, y es muy interesante el tema que está tratando el doctor. Porque hoy en día se ha comprobado que los niños, si no tenían problemas, porque esa es otra cosa, problemas genéticos para el desarrollo de atigmatismo y de miopía, pues resulta que ahora ya están desarrollando esto por el uso de la tecnología. Vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa.